Juegos de Mesa 2-2-1-B, con Javi y Marta. Vamos con la opinión opinante. Vamos con la opinión opinante. Y análisis de la partida. Venga, vamos allá. Vamos a ver qué tal, qué nos ha parecido este AI 100% Human. Tronky, tú ayer tenías dudas. Sí, yo ayer tenía dudas. ¿La sigas teniendo? Sigo teniendo dudas. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque no se puede jugar bien de corrido. O sea, a menos de que sea un juego que lo tengas muy, 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 muy trillado, que conozcas bien los iconos. La iconografía, en el momento en que ya ves una, sí se te va quedando y es fácil recordarla. Pero viene en el librillo este, aparte de tener las instrucciones, evidentemente. Tenemos aquí un glosario de todas las cartas, que vienen con un humanito pequeñito. Y aquí tenemos la definición de qué hace cada uno. Que, por cierto, esto se agradece. Porque hay algunos juegos que vienen con mucha iconografía, te dicen la iconografía, pero no... No llegas a traducir bien lo que quieren. No le dedican toda esta cantidad de información a cada una de las cartas, que esto lo agradezco. Pero a mí siempre me cuesta en los juegos, me rompe mucho el tener que parar a mirar. Y como tengo que parar a mirar, es por eso que estoy indecisa. Pero creo que es un juego que sí se puede aprender a jugar, además bastante rápido, que con que te juegues, yo qué sé, te pongas aquí una tarde y nos echemos cuatro o cinco partidas, porque es bastante rápido. Bueno, lo que dé la meninge, porque esto es de los típicos que al final te acaba doliendo en la cabeza, porque tienes que pensar. Tienes que orearte luego un poco. Sí, hay que orearse con un Happy Salmon o algo así. Pero me ha parecido un... A ver, que a mí me... Lo de pararme es lo que me cuesta. Pero el juego me parece que es muy buen juego. Me parece muy chulo. Y además me parece que, a diferencia de otros juegos, que al principio son muy fáciles, y que cada vez los turnos van siendo más largos, por si tienes que pensar más, aquí tienes que pensar desde el principio, porque como te vas guardando esas cartas, pues puedes ir haciendo tu estrategia, pero tampoco te dejan adelantarte un montón en el tiempo, porque tienes la fase 1 y la fase 2, con lo cual, eso me gusta. Porque si tuvieras que estar mirando toda la partida de todas las cartas que hemos puesto desde el principio, ahí ya sí que te va a la cabeza. ¿A ti qué te ha parecido? Pues... A ver qué está. Está por aquí la Mariloles. ¿Está Mariloles? Me estás contando. Sí, hola Mariloling. Mi hija, mi hija, ¿qué tal? Dígase la opinión. Bueno, ¿qué me parece a mí este juego? Pues a mí este juego me está volando bastante. Tiene sus peros. Voy a hablar de los peros y voy a decir sus bondades. Los peros. Lo primero, iconografía. O sea, la iconografía es el chochal de la vida. De hecho, tú te pones este juego delante en la primera de turno y dices tú qué leches estoy viendo. Una vez que identificas ciertos patrones, o sea, ciertos iconos, o sea, identificas que si esta se refiere a columnas, o sea, filas, pues esta se refiere a columnas. Con lo cual ya tienes mucha iconografía resuelta. Lo de las parejas de cartas. Al final son muchas cosas que la primera partida no sabes por dónde te da el aire y tú has jugado ayer y has jugado hoy yo ya contándote ciertas cosas de base. Cuando jugamos la primera vez Jaime, Gemma y yo estamos los tres allí. No entiendo nada. O sea, está guay que alguien sepa para que te explique a grosso modo la iconografía porque de primeras, o sea, si no es Juan, nunca entran Sí, sí, yo cuando lo vi ayer dije o esto va a ser duro. Es un drama la iconografía. Una vez que te haces con la iconografía fluye. La verdad es que la iconografía se entiende. Hay efectos enreversados. Eso es verdad que también hay efectos enreversados que sí que tienes que mirar. Pero bueno, yo creo que sale el momento de enfrentarte la carta, lo miras y ya está. Y luego ya la siguiente partida si juegas relativamente seguido ya identificas todo bien y no tienes tanto problema. Pero de primeras tira para atrás la iconografía. Luego otra cosa que es algo muy personal mío es el draft de cartas. El draft de cartas es una mecánica que siempre pasa algo. O sea, no hay un juego que hagas un draft de cartas y que no se líe. No ha pasado nada en esta partida. No ha pasado nada. Ha habido un momento de... Hostia, se me roba cartas, se pasa cartas, cuenta las cartas, tiqui, 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 tiqui. Vale, vamos bien. Pero es un juego que... O sea, es un sistema de juego, una mecánica de juego que es muy fácil liarla. O sea, como no estés concentrado o se te ha olvidado hacer algún paso, es muy fácil liarla. El draft de cartas. Y eso juega de hasta seis jugadores. En el momento que yo paso cartas, el otro me pasa, este todavía se ha retrasado, el otro ya ha pasado, Pero ya las cartas no las deja justo al lado Las deja un poco en medio Y no se ha pasado en 40 juegos desde que hemos jugado de drag Este me hace de quién es Yo he pasado pero no he cogido Espérate ahora no me acuerdo La jodiste Los drag de cartas es la mecánica que suele ser El mal Hay que estar concentrado para jugarlo bien En la teoría está bien porque es una mecánica En la que tú ves Las cartas que vas pasando Entonces tú te vas haciendo la idea De por dónde van las cosas Lo que va haciendo la gente, qué cartas te van llegando Es una mecánica interesante Pero el llevarla a la práctica, el hecho de menear Todas las cartas, se suele liar Y mira que tengo juegos que me gustan Con draft de cartas O con draft de lo que sea Pero con draft de cartas En todo lo alto está El primer draft que tuvimos fue el Sushi Go Y tú lo aborreciste bastante Porque se te acumulaban las cartas Todos íbamos Esperar, esperar, esperar No lo he visto Claro Claro Y luego había un juego No sé En una casa rural que jugamos Una de construir ciudades City algo Que había que pasar la loseta De un edificio No sé qué Lo trajo Pritcher Y la liamos todos No hay que dejarla justo a la izquierda Porque si la pones Siempre sería Pero eso es algo muy personal No es algo que critique del juego Como que no me guste O sea, que esté mal implementado Simplemente es algo que Claro, no pongo en duda La mecánica como tal Sino el hecho de ejecutar esa mecánica Que siempre se lían los juegos ¿Vale? No es algo que critique del juego Porque el draft de cartas es una mierda O esté mal hecho No, es que el draft de cartas es una mecánica Que tiende a liarse Y cuanto más gente Más se lía Hay que estar concentrado Eso siempre Eso por otro lado Y otra cosa que No me ha gustado Es esta variante A dos jugadores ¿Vale? Claro, es que tú Ya lo has probado a tres Y te queda por probar el solitario Me queda por probar el solitario Que no sé cómo va todavía Pero es verdad Que a partir de tres jugadores Eso de Me guardo una carta Descarto una carta Robo una carta Que así dicho del tirón Parece muy sencillo Pero de primeras Es como que Espérate de nada Se roban, se dejan Con lo cual el draft La puedes liar aún más todavía ¿Vale? A tres a seis jugadores Es simplemente Tengo las siete cartas Me guardo una carta Y paso al resto Se simplifica mogollón A dos jugadores Es un apaño Para que haya más movimiento De cartas Porque si no estás Continuamente pasándote Las mismas cartas Una y otra vez El uno con el otro Y luego puedes tener Estas cartas de aquí Que parece una chorrada Pero bueno Es verdad que tienes Más posibilidades De usar las cartas grises Que provocan Que puedas utilizar Efectos de otros vecinos Si no tienes otro vecino Bot En este caso Pues estás todo el rato Jugando las cartas de Marta Entonces pues Tiene sentido Pero queda un poco Aparatoso Todo ¿Vale? El hecho del Desarrollo del turno Como tener Esas cartas ahí en mesa Queda como más aparatoso De tres a seis jugadores Es más sencilla La mecánica todavía Dicho lo que no me gusta Voy a contar ahora Lo que me gusta Me parece De los juegos estos De poner cartas en mesa E ir haciendo Patrones O ir haciendo Había un juego El del flowers No sé qué flowers El de las flores El de las flores Que tú colocas una habitación Empezaba con V Wonder flower No, empieza con V War flower Era como verdana O algo así Pero no era el nombre De la tipografía Bueno pues estos tipos De juegos que vas haciendo Tu cuadrícula Y vas puntuando En base a los elementos Que tienes Y las colocas Una adyacente al otro En la vertical Que normalmente Es un juego Como más chiquiticos Y yo creo que este tiene Es un juego más grande Dentro de esta caja Que tiene mogollón De variedad Y mogollón de opciones Y viene con dos buenos Mazos de cartas Y Las cartas Por colores Iniciales Son asimétricas Es decir Las dos cartas iniciales De cada uno de nosotros De hecho una Este por Kickstarter Solo fuera una Cada color es diferente Mira si hubiera tenido esta Hubiera rascado 16 puntos Al final de la partida Amiga Por eso se eligen Randoli Entonces Los colores Te dan la simetría También O sea depende del color Que elijas para Comienzar a jugar Puedes tener condiciones Diferentes Tienes condiciones diferentes Al de otros jugadores Al final de la partida No puedes coincidir Con la misma persona Y Y creo que es El De estos tipos de juegos Yo creo que los que más Me están gustando Porque tienes un montón De manera de combinar En la vertical La horizontal Los conectores Entre ellos La numeración Los Si vertical Horizontal La suma Así Tienes un mogollón De cosas para combinar Y realmente La mecánica Es muy sencilla Si es O sea Lo que es la mecánica De Coloco Puntúo Lo que haya Y no hay más Es sencilla Pero tienes que darle al tarro Lo único que soquea Dos jugadores Es más complicado Todo el desarrollo De la partida Por simular Ese tercer jugador Mira una cosa positiva Ahora que has dicho eso Es que en el momento Que tú colocas una carta Lo puntúas en ese momento Y lo puntúas con lo que te estoy diciendo Que a lo mejor es sobre la columna O sobre la fila Que no te lías Cuando pones una carta Espera que la tengo que puntuar Esto otra Tengo que puntuar esto Que es inmediato Es pan Coloco esta carta Hago caso Esta parte también me ha gustado Porque creo que agiliza un montón el juego Y que la gracia del juego también Justamente es esa El ser un juego ágil Porque no activas 25 efectos a la vez Espérate ahora esta Esta que activa esta otra Que a su vez me está activando esta Que no sé qué Y espérate un mes Que no es Coloco puntúo Fin Fin Ahora Guárdate las cartas en tu reserva Y juega con picardía De no dejarle cartas A los demás Y guárdate cartas Que te puedan venir bien Y puedes decir Bueno pues voy a hacerme Este patrón Que me está indicando esta carta Para que en un momento determinado Troco troco Pero no puedes jugártelo Toda la partida Porque hay cambio de fase Con lo cual limpias cartas Me parece muy simpático Lo juego La verdad es que Me lo cogí un poquito En ese Dejándome llevar Porque no O sea fui a ese En plan A lo que Dios Me traiga Si no Dios proveerá Dios proveerá Y me dijo Palomo Pues este tiene buena pinta Y dijo perracas Pues si Que tiene buena pinta Y dije yo Pues para adentro Pues no necesito más Fin Dos personas me han dicho Que tiene buena pinta Para adentro Con una línea Reviews Y listo Ya está Fui a ese Sella de excelencia He tirado el dinero así Y toma Y ya está La verdad es que Me hace bastante gracia Tengo que probar en solitario A ver el solitario Simula un poco también El rollo este de 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 Bot Vale De tener otro jugador Por ahí Por lo poco que he leído Vale Utiliza las A ver si lo encuentro Aquí Juego con el kickstart Te viene como Coñón de mierdinas Vale Que la verdad es que Luego la mitad de las cosas Pues tampoco es que sea una Pero bueno Es simpático Se juega con estas Esto es como Otro jugador Para elegir otro color Pues si quieres Y no te gusta El gris Vale Pero bueno Juegas con estos Haces una cuadrícula Con estas cositas De neopreno Vale Y como que eliges Ahí las cartas Que vas a jugar No es una movida Un poco rara Tengo que mirar Es muy gracioso Estas cositas De neopreno Y vas a mejorar Puntuación Si no me equivoco mal De lo poco Que leí por encima Yo te digo Que no lo he llegado A jugar Yo creo que se juega Mejorar Puntuación Es lo que más Me tira para atrás Que ya sabes Que a mi los juegos De mejorar tu propia Puntuación Pues me dan Un poquito más De igual En ese modo Solitario Vale Calcular Vale Tienes una serie Una tabla de puntuación Y te dice lo bien Que lo has hecho Chin pum Vale Es decir Cómo mejorar tu puntuación Entonces A ver Es un juego Completamente abstracto Tampoco se da aquí Unas misiones Súper complejas Y enfrentarte a nadie Pero Ya sabéis que Lo de Mejorar tu puntuación Me suele dar Bastante igual Para jugar en solitario Necesito Alguien o algo Con lo que enfrentarme Si tuviera un bot Que puntuara por sí mismo Diría Olé Pero ir a mejorar Tu puntuación Pues bueno Es más Para pasar el rato Como un solitario Más que Sí Es resolver tu propio puzzle E intentar A ver cuánto puntúas Pero me gusta más Los modos solitarios En los que te enfrentas A un bot O algo que Genera su propia puntuación Podrá ser más fácil O más difícil Pero que genere su propia puntuación Algo que sea un objetivo ¿No? O alguien Algo hay que batir Que tengas que ir a ti mismo Eso es Vale Pero bueno También hay juegos Que vais a mejorarte A ti mismo Que me gustan En fin Bueno Todavía no lo he probado O sea que tampoco Me había En el solitario Pero bueno Que el juego este Me está haciendo mucha gracia De este tipo de juegos De montar tu cuadriculita Y pim pam pim pam Yo creo que de este tipo de juegos Son los que De los que más gracia Me está haciendo Y estoy muy contento Con sus peros Porque tiene sus peros Sí Yo lo único Lo de la iconografía Es verdad Pero creo que Es una iconografía Que está bien pensada Que te la aprendes rápido En el momento Que sigamos jugando Yo no haría falta Consultar esto Salvo para las cartas Que tengan Como efectos más estrambóticos O menos usuales Es verdad que El juego puede ser Muy independiente del idioma Porque las cartas No tienen texto Pero como te tienes Que estar leyendo Los efectos de las cosas Pues tiene Cierta dependencia Viene en francés Y en inglés Yo me apaño en inglés O sea yo me apaño en francés Marta en inglés Y aquí estamos los dos Cada uno con su Con su propio manual Pero te quiero decir Que una vez superado El escollo De las De las Que hace cada cosa En ese sentido Es independiente O sea que si alguien Algún arma de dios Se hace la traducción De la parte de los efectos El resto ya es Chimpum chimpum Y una vez que te lo has aprendido Es bastante Independiente En ese sentido A mí esto sí me gustaría hacerlo Pero Hay que tener tiempo Para hacerlo Claro pero ¿Qué es lo que no tenemos? Tiempo ¿Cuánto queremos tiempo? Todo el rato ¿Y qué no lo tenemos? Nunca ¿Has puesto todo eso ahí? No Es una puta Pues eso Pero bueno Que ese es un proyecto Que me gustaría hacer Para Pues de estas cosas interactivas Para hacer clic en el número Que te salga La pluma así grande En el móvil Para Todos Mis amiguitos Hipermétropes Y mi marido hipermétropo Sí Que salga en castellano Sí porque es verdad Que el número de las cartas Para ver luego la referencia En el manual Es un drama De pequeño Es lo único que tiene de texto Y lo único que tiene de texto Es pequeño Más no poder Entonces Un poquito más grande No hubiera pasado Los hipermétropes Tendrían que Jugar acompañados De una lupa O de alguien Que no se Mira dice Javi Los mismos Esos mini nioprenos Para poner encima Las cartas En el draft Ah pues mira Es muy buena idea Es una buena idea Es una buena idea Y os enseño Las cartitas De estas Porque son No digo Que a mí las cartas Fuel me da igual Pero como es una carta Que es para señalar algo Para dividir Me parece muy chula Me parece muy chula Este es el azul inchi Y a ver me parece Que en este caso Sí que está bien utilizado El foile Claro por eso te digo Que se diferencia perfectamente De las otras cartas Pues os digo Que no soy yo muy fan De las cartas foil En general Porque no me aportan nada Pero en este caso Como es algo Que tiene que destacar Y ser diferente Tanto estas Que son las iniciales Que van Aún así Pones una ficha encima O algo encima Como las que son De separadores Pues entonces Dice Ah sé Que a estas alturas De la vida El tamaño de texto Es muy importante A la hora de jugar Absolutamente Es primordial En mi vida El tamaño del texto En las cartas Porque Cuando eres joven Y tienes una vista prodigiosa Que ¿Tú eso lo recuerdas? No Porque nunca Ya pero Que a ver veo peor O sea independientemente Entonces Pero estás frío Estoy bien Estás a gustito Estoy a gusto Están las manos frías En mi cuerpo Ahora no está bien Entonces eso A mi la hipermetropía Pues con los años Estar más cansado El trabajo La vida El estrés Pues claro Ves peor Entonces Letra gorda Letra Letra de la carta Por números Sí Gorda Yo intento maquetar Siempre Grande Claro Dice un juego Con texto Topo Es A eso no juego Asegurado Es Me cuesta mucho Se llega a leer Creo Vamos Lo tienes que decir Bueno ya lo sabéis Tengo una lupa De hecho tenemos dos De hecho tenemos dos Con esta última graduación Sigo viendo Pero Ya han pasado dos años Desde que me la gradué Y lo mismo una revisión También dormir más Me vendría la mejor Por lo que sea Pero bueno No pasa nada Que ese es el pero La letrica de la De la referencia De la carta Vale Pero por lo demás bien O sea que Buena compra Y luego otra cosa Que son los tapetes Que venían aparte Que nos mangaron A ver Es verdad que no es Imprescindible Pero de primeras Te puedes despistar Y empezar a montar Columnas Fuera de la cuadrícula Vale O sea venían Seis tapetes Personales ¿No? Que era con Eso es Con la cuadrícula hecha Y eran como especiales Porque tenía unas ciertas zonas Que si colocabas Carreira Y tenía un efecto O sea no solamente Era un tapete Con Eso te hubiera dado A la victoria Coño No son tapetes Lo estoy viendo Yo creía que solamente Eran tapetes Para montar tu cuadrícula Y ya está Que está bien Por lo que digo Que tú tienes La carta central Y te puedes despistar Y montarte la cuadrícula Fuera de ahí Vale No es que sea Imprescindible Pero Puede pasar Pero además Luego vi que Los tapetes Tienen Unas zonas Creo que eran En las esquinas Que si ponías Carta ahí Como que tiene un efecto Imprescindible No es Pero oye Todo lo que sea De lusificar Yo siempre lo he visto Bien En la vida Me parece bien Y ya está Hijos míos Mariloles Que me alegra Verte por aquí Jamida Yo fui incapaz De ver los números De referencia Ya te lo digo yo A mí me Yo los adivino Vale Hay algunos que si los veo bien Pero hay otros que Me cuesta un huevo Haré algo Pero bueno Que Insisto Esto jugándolo Y sabiendo los efectos Las más complicadas De De Las de color negro Eso O sea Las cartas más difíciles De realizar el efecto Que es más en reversado Son las cartas De negras Grises Estas Que tienen ya Que si copias el efecto Que si Haces efectos más raros El resto de cartas Son bastante fáciles De Hay algún apunte Alguna Puntualización De alguna cosilla Que A lo mejor No tenías en cuenta Pero por lo general El resto de cartas Vienen las más difíciles De las Estas Dice Hay un archivo Con las referencias En la BGG Con un texto Más grandote Por cierto Pero texto O sea No sé El problema No es el texto Del libro de referencia El problema Es el número De referencia De la propia carta O sea Es que Aquí Donde está mi juña Aquí en esta clínica Hay un número Ah sí Eso Eso es lo que Quede La lupa La lupa Estaba en la caja fuerte Sí Dame un segundo Claro es que Hay un número Que es muy chiquitín Vale Dice a ser re dios A ver si se llega a ver A ver Está ahí Súper chiquitín A ver Lo de la BGG Está bien imprimir La BGG Está bien imprimírtelo Para repartir Al resto de jugadores Eso sí está guay Es que no sé Si me va a llegar A ver Da el botón D No Da el botón C Lo puedes acercar De todas maneras Sí Vamos a acercarnos A ver Espera Me voy a venir aquí Perdonad Y ahora ya voy Donde Javi Acerca 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 ahí A todo lo que da A ver Perdón por el mareo Es que es difícil Hacer esto con la cámara Con todo a la vez Ahí hay un número ¿Veis? Debajo de la raya Y al lado del cuadrado Ahí hay un número Ahí hay un numerito Ese es el número Que hay que ver Hijos míos Ese es el número Entonces estás así Si no eres hipermétrope Se ve O sea yo desde aquí Pues los distingo bien Ese es el problema Están bien contrastados Y se distinguen Pero si tienes algún problema Para ver de cerca ¿Ves? Yo esta distancia Ahora mismo Bien Mejor que cerca Cerca ya Empiezan a hacer los números No yo Vamos de cerca Si no tienes problemas Se ven maravillosamente bien Empiezan a hacer Yo de lejos Yo de lejos así Así esta distancia 102 Bien Ahora Aquí Bueno espera Ponme otra Que esta ya sé que número es Enséñame una de lejos A ver si la veo Una carta A ver si la veo ¿Ves la carta? La carta sí ¿Y el número? Empieza por cero ¿Y cero dos cero? Cero dos ocho Pero ya estás adivinando Sí Es lo que hacemos todos En el oculista Lo ves bien perfectamente Dímelo Dos Una O O un ocho O una B Lo veo bien Si tu ve lo obulto Pero no estás viendo una mierda Pues esto es lo mismo Vale Hola Pathhammer 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 Pero bueno Que el Esas son las cosas Que le hemos sacado al juego Pero en general A ti te ha encantado Te ha parecido muy buena compra Exactamente A mi me parece guay Un juego Que con alguien Sabiendo jugar Es relativamente fácil De sacar A personas menos Jugonas Porque no estás haciendo reglas Especialmente raras Simplemente es Tres puntos por cada esto O sea Es un juego de patrones Y de cosas así Que tiene la complicación De que Hay que dejarse bien la meninge Y el draft Que puede generar confusión Aparte Evidentemente De los mil millones De simbolitos Que ya hemos dicho Que Superado ese escollo El juego es interpretable Pero de primeras Es como que ¿Qué? ¿Qué? Está contando En fin Muchachos Pues esto es lo que me traigo Desen Y estoy contento Y ya está Pues yo también Me gusta Yo tengo que probar En solitario Me va a dar la vida Así a corto plazo No creo Pero Tengo que probar En solitario Porque tal Chuzca el modo Este rato Pues nada Hijos míos Que nos vamos a ir yendo Que al final Pues mira Casi dos horas De repito A ver Jugar Explicar Opinar Y chachara inicial Pues dos orinchis Aquí Que nos hemos estado Tranquilamente Los pichurris Que lo está poniendo Ramón Recordad que vamos a sortear El inferno De red mojo Y el señor de los anillos El duelo por la tierra media De Asmodé Pues eso es lo que vamos a sortear Saludos de Bolivia Fuente de Día La Partida Muchas gracias Okami 2007 Mariloles es competición Mariloles 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 Ahora cuando de Parar Te lo pones Desde el principio Y le das al like Y lo compartes En tus redes sociales De tu vida Que es lo que tienes que hacer Ya sabemos tú Que te patinas Tienes derechos Pero es lo que tienes que hacer Claro Hija en vida Pues eso Pues un juego competitivo Que Que os suscribáis Que le deis al like Que hagáis con si cago Buenas de la vida Como va a hacer Mariloles En cuanto acabe este directo Que lo va a compartir Con todo el mundo Pues lo mismo Tenéis que hacer vosotros Y ya está Volveremos Con partidas Con cosas Y Ya os contaremos Que vamos a jugar Un día al inferno Sí Y tú tienes un plan Maquiavélico Para jugar al inferno Sí Porque El inferno también es un juego Que es competitivo Pero como tenemos ya El tutorial en el canal Y partida con Y hicimos la partida Esa partida además Estuvo muy divertida Claro Para Jugar en solitario Y así lo podemos jugar Cooperativo Y así en el canal Tenemos todo Partida competitiva Partida Tutorial El unboxing que hiciste El Reggaet unboxing El informer El informer El informer Eres muy tonto El informer El informer El informer Del nunx El informer Tronco No te digo nada Y te lo digo todo Pues eso Que juguemos al informer De red mojo En solitario Cooperativo El martillo aquí En plan Pin pan Pin pan Así podemos estar hablando Oye ¿Qué hacemos? Vamos a matar a aquel Porque así movemos el alma En modo solitario Jugando los dos a la vez Ganará el martes Y yo perderé Muy claro Es así Porque yo así Yo voy a disfrutar De esta victoria Como si hubiera ganado La copa de Ibiza Ahora mismo O sea Yo estoy ahora mismo En plan Tú vas a salir ahora A la calle Pi, 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 pi Me voy a las Cibeles Ahora mismo Me voy a las Cibeles Ahora mismo Pero sin vestirme Ni en pelota Me voy a las Cibeles A bañarme Voy a enfundar las cartas Porque si no con el agua Ya sabes Tú que se moja Si te va a una fuente Le ganés Exactamente Y me voy a bañar ahí Y lo voy a celebrar Mi juego más favorito Ahora mismo Porque he ganado Si jugamos otra vez A lo mejor no Pero esto es lo que hay En fin muchachos Que nos vamos Dale a like, suscribiros Y hace que me hace Nada más Majos Muchas gracias Por vernos Adiós Adiós ¡Gracias!